Andrea, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos apoyando una, pues la que será la victoria más grande de este sexenio. La reforma eléctrica, lograr garantizar precios más accesibles, acceso a la electricidad en todos los rincones de la patria, también la generación de electricidad con energías limpias y por supuesto la soberanía y la seguridad nacional en cuestión energética porque luego llegan las empresas privadas y nos andan extorsionando de que ya no va a haber luz, de que van a encarecer los precios. El ejemplo más claro está en España. En España ha subido en un año 500% el precio de la luz. Eso no lo vamos a permitir en México porque al igual que hizo el presidente Adolfo López Mateos, le vamos a regresar la luz al pueblo de México. Igual que hizo el expresidente Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, pero también con la creación de la Comisión Federal de Electricidad, ningún poblado por más lejano que esté se va a quedar sin luz porque recuerden que los privados solamente tienen un objetivo, generar ganancias, generar utilidades y las empresas públicas tienen un solo objetivo, garantizar derechos. Queremos garantizarle al pueblo de México el acceso a la luz a precios justos y también que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas y nuestros nietos puedan ver la riqueza que emane de la nacionalización del litio, este recurso, este mineral tan estratégico y además quiero decirles que en Chihuahua tenemos mucho, mucho litio y entonces las familias chihuahuenses estamos con esta reforma y bueno, aquí podemos ver cómo el pueblo de México también está con la reforma. Queremos exigirles a los diputados, a las diputadas que todavía están indecisos, que apoyen, que de verdad, pues sí, su objetivo, su tarea principal es representar los valores del pueblo, las exigencias y las demandas populares que apoyen esta reforma eléctrica y además el día de hoy yo vengo denunciando a una diputada federal que tiene conflicto de interés a legislar en esta materia, ¿por qué? Porque su esposo Felipe Calderón y ella recibieron 8 millones de pesos a manos de la empresa Avantgrid, que es una empresa filial de Iberdrola, esta gran empresa transnacional que ha lucrado durante muchos años con la luz en nuestro país. No vamos a permitir que esto siga sucediendo porque estamos cansados de temblar cada dos meses, cada que nos llega el recibo de la luz. Estamos cansados de saber que OXXO, Walmart, FEMSA y BIMBO están pagando tres veces más barato el kilowatt que nosotros. Eso no se vale porque nosotros somos los que hemos levantado ese sistema nacional eléctrico, nosotros somos los que hemos levantado esas redes de transmisión en el país. Entonces nosotros tendríamos que tener el subsidio y no las grandes empresas que siguen enriqueciéndose y que además sigue aumentando la brecha de desigualdad. Por eso estamos aquí. ¿La reforma va, sí o no? ¡La reforma va, la reforma va! Pues muy contenta, además de contar con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Política, con el apoyo del partido Movimiento Regeneración Nacional, en la que será seguramente la gran reforma constitucional de nuestros tiempos, querido Mayo. No, pues muchas gracias a Andrea Chávez para el Instituto Nacional de Formación Política y como vieron compañeras, compañeros, la reforma va y el pueblo le está apoyando. Entonces, ¡la reforma va! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve!